¡Hola! Definitivamente el 2011 fue un año bastante agradable para mucha gente, incluyéndome a mí en toda esa gente, la verdad. Muchas fechas conmemorativas, muchas experiencias, muchas vivencias, muchas fiestas, y algunas se vivieron más o menos así. ¡Ah! Estás empocando chido, carnal. ¡No soy chiste! ¡Estamos aquí! ¡Ah! ¡Es el niño verde! ¡El niño verde, güey! ¡A ver, estamos aquí! Después de cinco puntos, solamente somos Just the Fucking Bieber, Just the Fucking Bieber. ¡Ay, güey! ¡Ay, qué pitaga! ¡Ay, qué pitaga! ¡Ay, qué pitaga! ¡Mita Just the Bieber! ¡Pura personalidad! ¡Pura celebridad en esta reunión! ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡Se acabó la fiesta! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Joder! ¡Mira! ¡Mira, mientras a ti te encanta el piso! ¡No lo sabía! 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 ¡No lo sabía, güey! ¡No lo sabía, güey! ¡Sí, güey! ¡Y como le decía hace como 15! ¡Como 10 años! ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No hay más! ¡Si te gusta, que te encante! ¡No tenes con medias cintas ya! ¡Ay, no! ¡Si me gusta! Desde que te va a gustar, te va a encantar, nina! ¡No me estás tomando ni madre, güey! ¡Te lo aviento en la pinche cara! ¿Te haces fallar? ¡Te voy fallar, cabrón! ¡Oye! ¡Te voy fallar, cabrón! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Déjame, güey! ¡No! ¡No me estás tomando ni madre, güey! ¡Te lo aviento en la pinche cara! ¡Pinchita, mami! ¡V***! ¡V***! ¡B***! 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 Bastantes cosas cagadas, otras no tan cagadas. Aún así no entiendo por qué el 2012 empezó bastante mal para tantas personas. Rondando en las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, la, 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 la. Puedo darme cuenta que este 2012 empezó bastante mal para mucha gente. Ya sea porque los opositores no se están cumpliendo. A pesar de que, güey, llevamos medio mes, no mames. Aunque en medio mes yo puedo presumir que me ha ido bastante bien, la verdad. Se los puedo mostrar en unos videos. Destええ tu года. La verdad se sintió, siento que voy a morir, siento que voy a morir. Es el tema de comida Otra vez Hablando por teléfono Llorando la misma canción No queda nada Creo que es la cerveza que más sexy he visto que toma Qué rico ¿Qué le haces otra vez? 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 Risa macabra No, no, no Puta, creo que ese era un cerote Oh, no Y por retomando el hecho de que a mucha gente le está yendo mal este inicio del 2012 Me pongo a pensar si será culpa del viernes 13 O más bien será culpa del Blue Monday ¿Se han preguntado por qué el viernes 13 es un día de mala suerte? Bueno, la verdad es que hay muchas versiones La versión histórica dice que un viernes 13 de octubre de 1307 El rey de Francia, Felipe IV, mandó a capturar y asesinar a todos los caballeros templarios Unos alcanzaron a huir llevando sus secretos con ellos Creando sociedades secretas como los mazones ¿Ondas así? Ya que los caballeros templarios eran personas con mucho dinero Y en aquel entonces eran prestamistas de Europa Pero ustedes se preguntan por qué el rey Felipe IV mandó a capturar y asesinar a todas estas personas Hay varias especulaciones de lo que pasó La más popular dice que los mandaron capturar porque se reunían a hacer celebraciones paganas Herejías y actividad homosexual O resumido, atentaban contra la cristianidad del momento de la Santa Inquisición Pero también hay otra versión que decía que era un pedo más económico O sea, que el rey Felipe IV tenía deudas con los caballeros templarios Que eran prestamistas en varias partes de Europa en aquel entonces de 1307 por allá Nunca lo sabremos, pero total que por eso está marcado como un día de mal augurio históricamente ¿No? Todo sale mal, todo... Otras cosas que marcan el viernes 13 como día de mala suerte Es más que nada el uso del número 13 Por varios motivos Que la verdad algunos no tienen sentido Pero pues es como un miedo a 13 Como por ejemplo en la última cena fueron 13 comensales El Kabbalah enumera a 13 espíritus malignos al igual que las leyendas nórdicas En la Biblia, en el Apocalipsis el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia También una leyenda escarinada cuenta que era una cena de dioses en el Valhalla Lucky y el espíritu del mal fue el invitado número 13 Digo, para los que no saben quién es Lucky, güey, vean la película de Thor, güey Está súper malvado ese, bro En el tarot el número 13 hace referencia a la muerte Toda una lista de razones del por qué el número 13 es malo y por qué trae tan mala suerte Que no solo los viernes aplica, también los martes 13 aplica Pero no se espanten, solo en algunas culturas Pero no podemos hablar del viernes 13 si no hablamos del máximo exponente del viernes 13 Del por qué el viernes 13 es malo y por qué el viernes 13 te van a pasar cosas malas Jason Borey La película de viernes 13 simplemente te sugestiona y te pone a pensar Y más con todas estas historias, pues... Bueno... Este enero no solo hemos tenido este día malo También tenemos por ahí el Blue Monday Según un estudio que hizo Cliff Arnold Investigador de la Universidad de Cardiff, bro Dice que el tercer lunes de enero es el día más triste del año Ya que por esas fechas se empieza a sentir la cuesta de enero El clima se deprime Y la distancia de la Navidad se empieza a hacer más presente, ¿no? Yo quiero imaginarme que con la distancia de la Navidad Se refiere a que pues en la Navidad convives con tu familia Con tus amigos, un buen rato Pues te acuerdas y como que se va alejando, se va alejando, se va alejando Y de repente estás querido Pero me puse a analizarlo un poquito lo del Blue Monday Y la verdad es que tiene bastante lógica que sea el día más triste del año A varios que les acabaron las vacaciones Otros entraron a trabajar Otros entraron a la escuela Y para ser más claro, ese lunes 16 de enero del 2012 La verdad, sí fue un día bastante extraño y raro Y no obstante, también a la vanidad ataca ese día Y no solo ese año se retienen las cosas También te ves al espejo y ves unos kilitos de más por la cena de Navidad La de Año Nuevo Y la rosca de Reyes, claro Y pues para todos los que les pasó lo de los kilitos de más Les informo que todavía falta el día de la Candelaria Tamaliza Pues yo la verdad no sé si a todas las personas que les fue mal Les haya ido mal por esas días de mal augurio, ¿no? Lo único que les puedo decir es que no manen Va medio mes, nos faltan 11 meses y medio Para acabar este 2012 el último año Según debidas Según los mayas Y mi recomendación para todas las personas que sé que andan cabizbajas Y han tenido un mal año Que empezó bastante pale el 2012 Pues nada más me queda decirles que Vivan No piensen demasiado y vivan El pensar demasiado te puede hacer creer que las demás personas van a hacer las cosas por ti Ya sea en el amor, ya sea laboral, ya sea en la escuela En lo que sea No lo van a hacer por ti Nada en esta vida va a hacer que las cosas mejoren para nosotros Más que nosotros mismos Pues bueno, pues ahí les trae una recomendación mero Les estaré haciendo cada video que suba yo solito en el canal de Destroyer Y para la recomendación de este video les quiero recomendar un proyecto que hizo Dave Grohl Ex baterista de Nirvana, vocalista de Who Fighters Que se llama Probos Y el disco es homónimo, se llama Probos Igual, chéquenlo, la verdad es un muy buen proyecto Un sueño hecho realidad para Dave Grohl Ya que reunió a sus músicos favoritos de metal en un solo disco De los músicos invitados está Lemmy de Motorhead Max Caballera de Soulfly Ex de Puntura Y por ahí en un hidden track está Jack Black Así es, el actor de la escuela del rock Muy buena rola la verdad Topenlo, entre otros bastante conocidos como Cronos De la legendaria banda de Black Venom Está en Topenlo banda y es la recomendación mero del día de hoy Bueno bandas, ahora sí que como dijo el wango Los dejo ¡Gracias!